El día jueves, acá en el sindicato, Quintana 248 en ATE, va a ser el plenario provincial de la ley 2871, que es un plenario donde los compañeros van a tratar el tema de a ver cómo salimos a luchar unificados por el tema del pase a la planta definitiva a la ley 1279 y la ley 643. Bien, lo que habían informado semanas atrás es que esto se iba a resolver paritarias. ¿Llamaron para pedir la apertura de paritarias al gobierno provincial? Sí, la mesa intersindical ha pedido por medio de notas al gobierno la apertura de la mesa paritaria y dentro de esos temas, un tema especial, el tema del tratamiento de los compañeros de la ley 2871. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso se genera esta necesidad de los compañeros de la ley de juntarse en un plenario para ver provincialmente y cuáles son las medidas a seguir de acá en adelante. Bien, se van a juntar acá en la sede de ATE, ¿cuántas personas van a ser nacionales? No, suponemos que esperamos alrededor de más de 60, 70 compañeros, de todas las que puedan tener la representatividad de cada sector, de cada ciudad, de cada pueblo, para juntarnos en un plenario y salir unificados en una lucha o en lo que se decide hacer en el plenario. Hay alrededor de unos 1.100 porteros y unos 200 y largos, 300 compañeros que son de otras áreas y que por eso la representación necesitamos nosotros que los compañeros vengan del interior para poder tener conocimiento de las acciones que se vienen realizando y poder trazar alguna estrategia, algún desarrollo de cómo vamos a seguir con el reclamo. Está claro que la vía del pedido de paritaria es una estrategia que nos dimos, pero nosotros creemos que si esa estrategia no tiene el camino que esperamos, vamos a seguir por otra. Un dato importante a tener en cuenta, que estuvimos haciendo el número, significaría para la provincia de La Pampa el 0,4% del presupuesto provincial, el poder regularizar la situación de los compañeros. Creemos nosotros que el 0,4% es realmente una cifra irrisoria en el presupuesto provincial y que claramente la decisión debería ser de tipo política y no económica, porque el 0,4% no significaría una suma importante para el presupuesto provincial. La realidad es que para nosotros los tiempos son urgentes, quizás no son los tiempos del gobierno provincial, pero yo los invito a los legisladores y al gobierno provincial que intenten vivir con 9.800 pesos, que es lo que gana un compañero de la 2871 y realmente uno ahí entiende y si se pone uno en ese lugar por un segundo, se da cuenta de la necesidad imperiosa que tienen los compañeros y para eso es fundamental el sentarse a hablar con suma urgencia. Tenemos compañeros que han renunciado a desarrollo social, en el área del Ministerio de la Producción, de bosques, que han sido seducidos de alguna manera por empresas privadas, supongamos en el área de bosques, para trabajar como ingenieros agrónomos en esas empresas por un sueldo más elevado y realmente los compañeros que se formaron en la problemática, que tienen una gran capacitación y al mismo tiempo son jóvenes en la edad, se están yendo a las empresas privadas y realmente para el Estado es una pérdida de capital humano fundamental. ¿No?